Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí, soy María Luisa Medina, soy actriz, dramaturga y directora de teatro. Mi labor se ha concentrado en el teatro, que me parece el arte por excelencia de un actor. Estudié en el Instituto Andrés Soler, me recibí con mención honorífica por la representación de Mariana Pineda de García Lorca. Y ahí empezó mi carrera y el teatro me acogió, me abrió sus puertas y desde entonces tengo 52 años de estar en el teatro de manera ininterrumpida. Todos los años he hecho una o dos obras de teatro. En este momento estoy con dos obras de teatro. Los martes a las 7 en el Foro Zigli, La Solterona de la Casa Morada. Es una obra en verso, comedia, escrita por mí. Y Los Miércoles con Historias de Mujeres, son tres monólogos que hablan un poco, porque el tema es muy vasto, sobre la situación de la mujer en nuestro país. Ahí estoy en el Foro Offspring, a las 7, los miércoles, que el foro está en la San Rafael. Pues yo soy actriz fundamentalmente, me dedico al teatro, continúo siendo actriz y escribí una obra que se llama Tren Nocturno a Georgia. Para mi sorpresa ganó un concurso en la SOGEM y en este momento ha sido representada en varios lugares de la República y en dos o tres países, bueno, dos o tres países que no son el nuestro. Ha sido objeto de maestrías, de trabajo de maestría, de doctorado. Tengo ensayos sobre esa obra. Ahora, con los años, pienso que como fue una obra salida del alma profunda, de mis entrañas profundas, se convierte en una obra universal. Porque sale de ahí, creo que las obras universales tienen esa virtud. Y de ahí empecé a escribir teatro, combinándolo con mi actuación y con la traducción del inglés al español de películas para doblaje. Ese es un poco, en general, mi trayectoria. Sigo haciendo teatro, sigo escribiendo y esa es mi vida. Cincuenta y tantos años de teatro y esa es mi vida. Me gustaría decir que las mujeres hemos sido muy relegadas, por lo menos en el ámbito de la cultura. Digo, por lo menos porque es de lo que quiero hablar, pero bueno, en otros ámbitos ni qué hablar, ¿no? Para que las dramaturgas seamos importantes en este país. Y bueno, en términos generales, creo que falta que nos visualicen más, porque somos extraordinarias las mujeres. No creo mucho en la igualdad, más bien en la equidad, porque somos muy distintas al hombre. Creo que falta mucho, mucho trabajo por hacer. Y no solo por el Estado, también por nosotras mismas. Yo veo que en el mundo de las dramaturgas no hay mucha unidad. Me da mucho gusto estar aquí. Los invito a que vayan al teatro. Estoy en esas dos obras. Hay teatro independiente que ha estado presente a pesar de la pandemia. Está el foco, está el cubo, está la cura, la gruta. Hay mucho teatro independiente. Hay muy buenos actores, hay muy buenos dramaturgos y dramaturgas. Entonces, apoyemos el teatro y que nos apoyemos nosotras las mujeres siempre para tomar el lugar que nos pertenece y que merecemos. Bueno, para estas jóvenes, claro, es muy importante. Leer es importantísimo. Lo más técnico, lo más técnico de leer es que mejora nuestra ortografía. Eso es lo más técnico. Es en serio, ¿eh? Ahora, lo segundo, pues es que nos abre otros panoramas, nos identificamos con personajes, conocemos mundos diferentes y vamos apreciando lo que es el lenguaje, lo que es la colocación de las palabras, el juego de ellas. Ahorita, antes de entrar al aire, hablaban de un libro maravilloso, Cien Años de Soledad, ¿no? Cómo el autor nos va describiendo personajes tan, algunos graciosos, otros trágicos. En México tenemos grandes escritores, grandes, grandes. Entonces, leer es importante. Y dense su tiempo, ¿no? No es a fuerza. Tomen un libro, empiécenlo. Si les aburre, déjenlo. Aunque sea el Quijote de la Mancha. Algún día lo leerán. Estoy segura de eso. Tomen un libro, lean. Y los que tengan cierta vocación, pues escriban, escriban, escriban. Seguramente tirarán muchas cosas a la basura, muchos escritos, pero algún día, a lo mejor hasta reciben el Premio Nobel de Literatura. Escriban, lean, vayan al cine, vayan al teatro. La cultura abre panoramas, muchos, muchos, grandes panoramas en nuestra vida personal y en nuestra participación en la vida de los países, de las personas, de los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!